Cuando veas por qué ella siempre cocina las cáscaras de huevo en el horno, jamás volverás a tirarlas. En caso te hayas perdido el memo, los huevos son fácilmente la mejor fuente de proteína barata y de alta calidad. Hablamos del terreno de los superalimentos así que no es de extrañar que yo consuma una buena cantidad de este humilde alimento. ¿A qué me refiero? A que al menos tomo dos huevos cada mañana en el desayuno y ya sea fritos, revueltos o pasados por agua, indudablemente debo tener mis deliciosos y nutritivos huevos matutinos, caso contrario el día simplemente no será bueno. Y como son tan versátiles, podría terminar usando más huevos como ingredientes en las otras comidas si, me encantan los huevos. Pero algo que jamás pensé dos veces y sentiré las cáscaras, ¿por qué habría de hacerlo? Quiero decir, ¿qué tienen de bueno? Y resulta que tienen mucho de bueno. No vuelvas a tirar jamás las cáscaras de huevo verás, las cáscaras de huevo están hechas casi enteramente de carbonato de calcio. Sí, calcio, el mineral que se encuentra en nuestro cuerpo y que se usa para la formación de los huesos, y para ayudar en funciones corporales como la coagulación de la sangre y las contracciones musculares. En consecuencia, siempre que tiras una cáscara de huevo, tiras una mina de oro del nutriente más crucial para la salud. O sea entonces, ¿qué hacer? Convierte esas cáscaras en polvo de calcio que puedas consumir con facilidad. Polvo de calcio, polvo de cáscara de huevo. Se necesitan unas 10 cáscaras de huevo, bien lavadas y conservadas en refrigeración en lo que las reunimos ya juntas. Se colocan en una bandeja y se hornean a temperatura muy suave hasta que se sequen y tuesten sin quemar. Se dejan enfriar por completo, se mueren hasta que quedan como un polvo fino y se guardan en un envase de vidrio. No tiene sabor, se consume en jugos, acompañando pan y agua, polenta, papillas, etc. Se recomienda consumir media cucharadita diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!